Nos ahogamos en nuestra propia basura. Generar conocencia sobre el reciclaje. Es el mensaje que transmiten a través de una escultura artística las estudiantes del Colegio Cristiano Josué en el marco del Día Internacional del Reciclaje. Queríamos motivar a todos a que reciclaran, ya que en un futuro cercano la humanidad podía estar así. Con acciones pequeñas podemos hacer grandes cosas, comemos pistas y demasiadas cosas súper bonitas que se pueden hacer. Y nuestro enemigo no es lo que desechamos, sino que cómo procesamos y cómo lo desechamos. Entonces hay que trabajar juntos porque si no, no hay futuro verdaderamente. Y entre más esculturas, maquetas y vestuarios, estudiantes de diferentes centros educativos, universidades y centros de desarrollo infantil hacen un llamado a la población salvadoreña a realizar acciones de reciclaje para de esta manera disminuir la contaminación en El Salvador. Queremos dar ese mensaje de que sí se puede cambiar, solo todos tenemos que cooperar. Cosas que normalmente una persona votaría, decidimos darle como una nueva vida y representándolos con un vestido, haciéndole hasta accesorios, cosas que normalmente uno diría ya no sirven para nada, queríamos como transformarlas. Estamos educando niños pequeñitos, niños ya de bachillerato, tercer ciclo, si nosotros los educamos a ellos vamos a lograr cambiar realmente la sociedad, evitando la basura, pues dando reciclaje, las tres R, ¿verdad? Reduce, recicla y reusa. Y a través de la Alcaldía de San Salvador y la Gerencia Ambiental, se realizó esta exposición de ecoesculturas y trajes conceptuales, hechos con materiales reciclables, con el objetivo de fomentar buenas prácticas y sostenibilidad. Estamos orgullosos de poder contar con toda esta exposición, que es muy variada, tenemos diferentes tipos de exposiciones, que nos muestra la manera de fomentar el reciclaje. Se le enseña a realizar las manualidades, pero también la importancia del por qué se hace, qué es lo que podemos hacer con los diferentes desechos que les llamamos nosotros, ¿verdad? Pero que pueden ser reutilizados, pueden ser reciclados. Y de esta manera se hace un llamado a la población salvadoreña, para que realice este tipo de acciones, y así mejorar El Salvador, con imágenes de Henry Santa Cruz, Carla Hernández, TVM, El Salvador.